Bueno, pues dejadme que os enseñe lo que es para mí una obra de arte en movimiento. Sabrina Sabroc es una obra de arte hecha a sí misma. Sus influencias culturales y estéticas la han llevado a transformar su físico hasta conseguir una imagen muy alejada de la realidad cotidiana. Consciente de las implicaciones de su construcción, Sabrina vive con naturalidad ese paraíso artificial en el que se ha convertido su cuerpo. Ven aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te iba a decir que eres uno de los seres más hermosos de la creación, pero no va a ser verdad, porque hemos hablado aquí de biología y aquí hay mucho de biología, pero mucho de creación propia. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a este punto? ¿Cuáles son las ideas, los gustos, la estética en la que tú te basas para llegar a donde estás ahora mismo? Bueno, yo tenía una imagen completamente diferente de chica. O sea, tenía el cabello muy cortito, no tenía nada de tetas. O sea, tenía una imagen muy aflaquita, así, y quise cambiar mi imagen. Me empezaron a gustar los cómics, así, las mujeres de los cómics, donde salían muy voluptuosas, así, y con el cabello largo y todo eso. Entonces empecé a, dije, en 10 años, que es lo que el médico me dijo, voy a tener las boobies así más grandes, ¿no? Entonces yo estaba consciente de que lo tenía que hacer de a poco, porque si no la piel se podía romper, o sea, no me podía poner todo de golpe. Entonces, más que nada por eso, y también me gustaba mucho la imagen de Jessica Rabbit. Sí. Así como tu imagen. Y no hay unas imágenes también, yo te veo también como con unas imágenes como muy, de una estética rockera que en un momento dado tenemos en la mente, ¿no? También. Unos prototipos... Bueno, sobre todo eso, sobre todo los cómics de heavy metal, me gustaban mucho, y toda la imagen así sadomasoquista me encanta. Ajá. Todo lo que es esa estética, entonces así, unido a todo eso, ¿no? Tengo una imagen así como muy en mente, como... Y cuando tú te planteas esto, me imagino que eres consciente de que esta construcción, por un lado, te puede tener unas implicaciones, bueno, positivas, te conviertes en un personaje conocido, en un personaje conocido únicamente por una serie de cosas, que a lo mejor pueden dejar ocultas otras motivaciones. Obviamente, porque la gente, o sea, a veces te juzgan mucho por la imagen, entonces se piensan... Siempre nos juzgan mucho por la imagen. Obvio, se piensan que porque tengo unas tetas gigantes hago películas porno o cosas así, ¿no? Y les llama mucho la atención a la prensa y a todos, entonces lo que más resalta a veces es, bueno, las tetas. Bueno, no pasa nada porque resalten, es lo que tiene que ser. Pero hoy estamos hablando con todos los que estamos aquí, de que creo que todos los invitados sois muy conscientes, cada uno en vuestro mundo, como creadores de cuerpos o creadores de pequeñas piezas de arte, de lo que se supone, de que es todo un trabajo objetivo, con una meta y que somos conscientes del camino y de que además nos gusta recorrer ese camino. No sé cómo ves tú ese futuro, esa meta, si estás en ello, ¿qué es lo que te planteas ahora mismo? Bueno, a mí me gusta de repente, a mí aparte de que me guste hacerlo, tener esta imagen así, también me ha resultado muy bien, ¿no? Para muchas cosas, o sea, como una estrategia comercial. Entonces yo también lo uso, ¿no? Obviamente hago muchas cosas, se llama mucha la atención, a mí me sirve. Pero también, o sea, yo sé que en unos años me las voy a tener que quitar, porque también es una cuestión de la espalda y de, para no distorsionarme la columna. En este caso tiene que haber un punto de retorno. Claro, o sea, ponerme unas más normales. Pero sin embargo la imagen, lo otro que te digo del sadomasoquismo, eso me encanta, esa imagen así como de heroína y eso, ¿no? Y también es difícil, como ustedes estaban diciendo, lo de la calle y todo eso, que la gente te mira mucho y eso, pero, bueno, te enojas, pero después te vas acostumbrando y ya es como que no, no importa. Hay artistas como Orlan, ¿no? Araquis, que han hecho intervenciones en su cuerpo, partiendo de otros parámetros. Ella, Orlan, pues ha introducido prótesis de silicona en la frente. Ah, como cuernita, ¿no? Bueno, es otra construcción porque es otro discurso de la imagen y del género, ¿no? Es otro, yo creo que bastante opuesto. Ella lo que hace es deconstruir, utilizar su cuerpo, pues como tú, como herramienta, como materia, sobre la que hay que intervenir, pero lo que intenta es deconstruir esas imágenes hegemónicas de los cómics o de, no tanto del rock, pero bueno, esas imágenes hegemónicas del cine, por ejemplo. Y, bueno, pues altera la posición de los sitios. O sea, va explicando, bueno, cuestionando esos estereotipos, yo creo que de alguna manera, es famosísima, yo creo que todo el mundo ha visto. Todo el mundo conoce. Pero es muy interesante que, bueno, una de esas piezas que se llama, me parece que intervención número 7, ¿o sabéis cómo se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la del quirófano? La del quirófano, que está... Es que ya se... Modificaciones corporales. Sí, además el momento de la misma intervención del quirófano es una pieza, eso es lo que se proyecta luego en los museos, que es ya el ir a la raíz de toda la cuestión. Hemos hablado de música, sé que cantas, a todos creo que hay una... Bueno, tú haces música, tú haces música, vosotros hacéis música. Trabajamos con ella un poco. Bueno, estáis con ella sobre el escenario también. La música y la idea de la imagen en eso que se llama, ¡qué horror! Las culturas juveniles y todo, bueno, todas las imágenes del rock, creo que la tenemos todos muy presente. Tú estás preparando una exposición, además. Estoy preparando una cosa que se llama Switch on the Power, ruido y políticas musicales, para ver qué estrategias performativas compartís ciertas estrellas de la música con ciertas estrellas de las artes visuales. Y es uno de los temas que yo creo que viene... Está muy presente en los últimos años, yo creo que en buena parte de Centro Europa y en... Pero yo creo que está presente por nuestras edades, porque ya somos una generación de artistas que nos precede ya una generación que ya tiene esta, digamos que eso de la cultura de la música y las estéticas que surgen a partir de las músicas, es que nos preceden. Toda una generación que ha crecido con esa cultura de las estrellas del rock y del pop que se ha hecho artista, está produciendo obras en las que incorpora esos lenguajes, esas vivencias que han formado parte de su vida. Entonces, pero también había, pues yo que sé, que es el caso de Yoko Ono, de Lori Anderson...